propicio para hacer algunas reflexiones en el momento que estamos hoy viviendo los venezolanos. Lo primero, vengo hoy aquí, como lo hice el día de ayer, vengo hoy a levantar mi mano y jurar delante de Dios y delante del pueblo de Miranda y delante de toda nuestra Venezuela, cumplir con el mandato que me dio el pueblo.